Ok, y es la segunda vez que intento grabar esto. La primera vez empecé a grabarlo, pero vi el video y no se escucha nada. Estoy hablando bien bajito, así que voy a dar un poco más alto para que lo puedan escuchar, obvio. Como estaba diciendo en el otro video, que voy a repetirlo otra vez, porque me gusta repetir las cosas. Cuando sacamos el motor de otra vez, pues si vieron la serie y estando en los videos, se dieron cuenta que el muñón que da vida número 2 está ápero, gracias a que el casquillo pues lo dañó. Hicimos un método y tenemos entendido que solamente está poroso y que no hay que cortarlo, y que con una pulidita y toda la cosa, él vuelve a quedar en parámetro. Lo que vamos a hacer, vamos a pulirlo del método más ghetto, vulgar y poco común, lo más cafre que podemos hacer, lo vamos a hacer ahora. Así que, chequense esto, chequense esto. Pues lo que hicimos es lo siguiente. José mira, tenemos ahí WD-40, tenemos una lisa, ¿hace cuánto es la 1000? 1000. Vamos a darle con 1000 para darle intento, el build first try, vamos a hacerle con esa. Entonces, desaste la camisa, lo hace todo. Y vamos a darle aquí, con la lija, con WD-40 obviamente, para lubricarlo. Y vamos a darle con un cable, cosa de... exacto. Vale, ahora rodea el muñón. Pues grabame entonces, lo que yo lo hago. Te lo vas a hacer. Y voló. Y lo que vamos a hacer es esto, con el tronchipuerto que es poquito de eso. Es poquito así mismo. Así que rega bien. No, así mismo yo creo que no va a regalar. No va a regalar. No va a regalar. No va a regalar. No va a regalar papi. Papi, esto es un ciguñol Subaru, no un ciguñol Toyota, veo. Pues tenemos lija suficiente para un ciguñol Subaru. Papi, si ya tengo más lija ahí, es ridículo. No es un ciguñol. No me da. Pero, Jos, coge la cámara. Ah, padre, no, dale. No, dale. Si le preguntan esto ustedes, no lo vendrían a alguien, Ponle dos lías Para que cobran completo, ¿verdad? Sí ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad, dónde ya? Tenemos un poquito más de la opa La gente que ha mirado aquí Lo que hicimos fue Le echamos dos los de 40 Pusimos la lija Ya le echamos un chispito más de esto Para saber que Si quiere penetrar Y le vamos a dar así ¿Ven cómo el... Ahí está Como se hace presión pareja Ahí Por ejemplo, si me hayan cortado Gracias Se hace presión pareja Se supone Que con este proceso Que una cafetería De hecho Se pulan los cimeñales Vamos a ver Si ya... Ya suelto un montón de cómo se veía en comparación A ver cómo se la lija Toda la lija tiene un poquito de vida Ahí queda todo Se ha quedado todo así Se ha quedado todo así Hay que estar tonta de pasar la mano por el redor del cimeñe entera Para ahí Y ya la línea Se ha reducido Drásticamente Vamos a darle un poquito más ¿Esto es cuánto? ¿Esto es la 400? 1000 ¿Esto es la 1000? No, está en la 1000 ¿Aquí es la 1000? Este te da más que 200 ¿Un poquito más de 400? Un poquito más es bastante Vamos a poner un poquito aquí ¿Esto es la otra lija que está? Me estaría con más presión ¿Esto es la otra? Aquí está No se vayan económicos en lija En WD-40 cuando hagan esto Así que vamos a darle un segundo round ¿Esto? ¡Ah! Está salió ¿Cuánto? ¿A dónde se mueve? Métete más presión Sí, estoy haciendo Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido ¿Esto es la 100? 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 Es una porquera de Evo Eso no sirve ¡Logo! ¡Logo! Sigue, sigue Yo quiero una Evolution Si me hubiese comprado una seguramente no estuviese pasando esto Ni modo, no sabía que iba a hacer tan mierda el caso Pero vamos a hacer tardar Ok Ya le dimos con 400 Y Enfócate Ok Ya perdió básicamente todas las líneas que tenía En comparación a como estaba Ahora vamos a darle con la licita 1000 Para afinar la porosidad Que como dije ya básicamente es ninguna Y Se supone Esperemos Lo miramos Y Hemos entendido que va a quedar en parámetros Ok Pues ya terminamos de De darle a eso Y quedó Ridículamente suave No se siente ninguna línea No se siente nada Creo que le vamos a dar a todo Eh Cosas A asegurarnos que queden bien pulidos Pero en realidad se siente completamente perfecto No hay Enfócate 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 Ahí está Que se supone que Esto tampoco se haga Vamos a leer entre las líneas del Del Caliper Y vamos a ver si Pues Si la lectura es correcta Entendiendo así Esto es Power Ojo Teniendo en mente Que esto es un proyecto de lo más budget posible Así que Ah Esto es el mío Quizás estos días lo prenda Quizás Quizás no Todo depende Pero Esto era Así que Vamos a seguir Dándole a todos los moñones del cigüeñal Y Puleándole bien chévere y eso Hay que echarle aceite Porque esto es de lo de 40 Y esto puede oxidarlo Porque esto es a base de agua Hay que echarle Limpiar bien el cigüeñal Echarle aceite Y Vuelvelo a guardar Cosa de que no No se oxide Porque no me interesa tener que comprar un cigüeñal Porque este se me puso mozo Así que Nada Eh El video ahí fue cortito No fue nada muy interesante Nada muy intenso Pero fue directo al grano Y Pues Tengo entendido que Cualquier duda de lo que es el cigüeñal Y todas las jodiendas Haya quedado pues Claro Eh Por si no lo sabía mi hermano Estoy estudiando todo el negro y todas las jodiendas Que Esto Aparte de que es un proyecto bastante ghetto Tengo supervisión de un casi 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 profesional en la materia Así que Eh Pronto Casquillas nuevas Bielas nuevas Junto el motor con tornillos de bloque nuevos Porque los que tenían estaban ya mozos Estirados Si Estirados Si Estirados Si Estirados Estirados Que cuando se vuelve a montar Se limpian Otro baño de cobre Bien chévere La volanta Eh Está todavía en buenas condiciones Se le va a dar una lija Bien chévere Esto pesa No lo voy a levantar Eh Y Se vuelve a montar Supone que está buena Así que ya saben Tornillos nuevos De bloques Vieras nuevas Casquillas nuevos Tornillos de tapa nuevos Bomba de aceite también va nueva Y la bomba de agua también va nueva Correa de tiempo también tiene que ir nueva Porque esa correa no sé si se estiró o no Pero pues no la aseguro la montamos nueva Y Esto supone que queda exótico Así que ya saben muy gente Este nos vemos en el próximo Fue cortito pero no importa Nos vemos en el próximo Denle like Suscribanse a mi canal Y darle a mi hermano Y Se me cuidan